La verdad que estoy más que conforme, ustedes han apreciado la gran concurrencia de trabajadores y eso marca el acompañamiento que tenemos de parte de todos ellos y como dije al principio de la Asamblea, que no es producto de la casualidad sino de todas las acciones que nosotros venimos generando como dirigentes. Una seccional nueva, tal cual destacaba la conducción del Secretario General Ponce y que le hayan dado esta responsabilidad y además se han quedado con seis cargos dentro de la flamante agrupación. No, tal cual. La verdad que me llena de orgullo como dirigente, así como somos nuevos como seccional, también somos nuevos en la incursión en la parte sindical. Esto surgió producto de todas las injusticias que se cometían con los trabajadores lecheros de esta zona y en conjunto con otro grupo de trabajadores logramos revertir esa situación. El team creo que nos conoce más, ya que se ha creado hace poco la seccional, él conoce todos nuestros pasos como delegado de planta y todas las cosas que nosotros generamos para nuestros trabajadores y creo que haber depositado esa confianza se nutre también del trabajo que nosotros generamos día a día. Mucha más responsabilidad de aquí para adelante, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios nos acompaña la salud, tenemos toda la polenta para seguir representando a los trabajadores y como decimos nosotros, nosotros representamos a los trabajadores que son vecinos, conocidos, parientes y nosotros nunca vamos a poner por delante, defraudar a esa gente por el solo hecho de tener una misión personal. Nosotros vivimos en General Rodríguez y nosotros queremos mirar a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a nuestros trabajadores de frente y como corresponde y sin sentir vergüenza de nada.